Y tenemos que organizar realmente una versión muy, muy molesta en este caso. Vamos ahora, ojo con el ejercicio físico en verano. No te vas a hacer loco, primero te medís el abdomen. Si te da la medida del abdomen, te va a poner encima de 70 centímetros, más o menos, sí, no te digo más. No vayas a hacer ejercicio físico con altas temperaturas. Mirá. ¿Cuáles son los consejos para hacer actividad física con estas temperaturas? Hay que fijarse el horario del día para hacer temperatura. No se puede hacer al horario donde el sol está cayendo, que uno no se ve la sombra. Es decir, que en horario del mediodía se recomienda no hacer actividad física. Prefiero que no usen protector solar porque no se hace actividad física en el horario del mediodía. Que no usen para que el cuerpo pueda transpirar y se pueda refrigerar bien. Es muy importante tener en cuenta la temperatura ambiental, pero también es mucho más importante la humedad relativa ambiente. Cuando hay mucha humedad, el cuerpo no puede transpirar y se produce un golpe de calor, un desbalance, porque no puede eliminar esa temperatura. Cuando uno empieza a hacer actividad física y nota que no transpira, lo que hay que hacer, hay que mojarse. Entonces es muy importante refrigerar el cuerpo, mojarse con la alta temperatura y mucho más teniendo en cuenta cuando hay muchísima humedad. Con la pérdida del 1% del peso corporal en un deportista ya empieza a tener síntomas. No hay que esperar a tener sed. La sed ya es un signo de alarma. Es decir, que cuando tenés sed ya estás deshidratado. La pérdida del 1% del peso corporal en un deportista, que no es nada, pueden ser gramos, ya pierde precisión. Cuando empieza este signo de alarma y uno no se hidrata, siguen en forma escalonada y como es un efecto dominó todos los signos. Y ahí se produce el golpe de calor.